¡Buenos días, garañones! Ya me atacó la de Lolita Yala, chao. Me levanté temprano porque nos vamos a ir de viaje. Pero no viajes de mi placer. Vamos a chambear, coño. Hoy nos toca un lugar que se llama Bokibokis. No levantamos temprano. Como dice mi camarada el menso, va a ganar el tiempo, el tiempo. Vamos a subir los andamios, chao. Ya con eso se nos quita el suelo. Bueno camarada, ya andamos en camino rumbo a Bokibok, chao. Así que ya no ganó el tiempo, porque ya amaneció. Y ya nos vamos, ya estamos listos. Así que comience la aventura. Nos estamos viendo, miñaño. Mira esa vaina. Vamos a buscar ahorita a donde tramar, chao. Porque primero la trama y luego le damos al crán al alacrán. Ahí se ve un puesto de esos sabrosones. Madre, miñaño, nos encontramos un jaguar, mira. Madre, miñaño, ya me alcanzaron la gana de ir al baño, chao. Me dijeron aquí hay baños públicos, baños y regaderas. Ya la hicimos. Ah, madre, ya estaba sudando frío, chao. Bueno, alcanzamos la luz. Bueno, ahí está. Bueno, garañón, ya regresamos, chao. A cinco baros la previa, ya. La previa cagada. Hay pura chamaca aquí, chao. Y me da pena que vayan a decir así. Mira cómo le apesta al pintor. Así que para evitar mejor esos estreses. Qué bueno que había baño público, chao, ya. Cinco baros. Bueno, garañones, ya se acabó la aventura aquí en Poc Boc. Ya no vamos a pirar a la verdura porque tú ya sabes, ¿no? Ya se gastó antes que no vayan a estar leviando. Vámonos de balazo. Ya lo sabes, camarada. Aquí está ahí esa vaina, chao. Deja tu reacción, tu comentario y comparte. No te chives, coño. Ya lo sabes, padre. Nos estamos viendo. Mira esa nube que se presenta muy bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!